Hola a todos, buenas noches a todos los que nos asisten. Nosotros vamos a discutir hoy tanto los rumores urológicos como los de riñones y compartimos la agenda en dos módulos. El primero vamos a discutir sobre la enfermedad invasiva y avanzada y en el segundo vamos a discutir los problemas de células renales, de este escenario discutido de adjuvancia, llegando a la enfermedad avanzada, pasando por la metastática. Vamos a discutir temas muy interesantes. Vamos a empezar con la clase del Dr. Fabio Cater, mi colega, director ejecutivo de la Corte Genú, oncologista clínico de la Beneficencia Portuguesa de San Paulo. Es un gusto recibir a este oncólogo hoy. Y Fabio va a hablar sobre las opciones terapéuticas actuales y futuras en el carcinoma urotelial, una enfermedad no músculo invasiva. Gracias Fabio. Buenas noches a todos. Quiero agradecer por la invitación de la COGI, MSD, para participar de este selecto grupo de médicos para discutir un tema muy ardiloso que es el carcinoma urotelial no músculo invasivo. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me indican por favor si se puede ver. Sí, ya podemos ver. Perfecto. Entonces está bien. Como dijo Karine, soy médico de la Beneficencia Portuguesa de San Paulo. Vamos a comentar lo que tenemos actualmente en la enfermedad no músculo invasiva de veriga urotelial y lo que vamos a llevar a cabo más adelante. Estos son mis conflictos de interés. Lo primero que tenemos que estar atentos cuando hablamos de enfermedad no músculo invasiva es la definición de no músculo invasivo y que esto sea de forma orgánica para el clínico y para el cirujano cuando estamos ante un informe de anatomía patológica. La lección papilífera es la lección papilífera que puede tener un potencial de malignidad baja. Nosotros vemos esta sigla en los informes de patología que es el papilar urotelial neoplasma of leach maligninus of potential. Es una lección papilífera de bajo potencial y malignidad de bajo grado técnicamente. Tendemos a no utilizar más esta sinonimia. Tenemos la participación del in situ que puede ser nacer in situ o sea puede ser una manifestación secundaria o ser recurrente un concomitante o un TA o T1. El T1 es precisamente cuando la lesión invade la submucosa o la lámina propia y aquí voy a detenerme un poco porque la lesión papilífera es fácil de ser identificada pero según penetra en la mucosa o en la submucosa esto todavía estamos hablando de T1. Y cuando escuchamos que la lesión invade la lámina propia está restricta la mucosa entonces la lámina propia ya es T1 todavía es enfermedad no musculo invasiva pero tenemos que conocer que cabe dentro de la discusión de las neoplasias no musculo invasivas. Cuando se penetra yo puse una barra azul invadió la detrusora musculo invasiva y tenemos alto y bajo grado ¿Por qué esto es importante? Porque existieron no enfermedades cuando clasificábamos las lesiones por la JUR en relación a cómo tendríamos que ver este riesgo potencial que ella tenía de recaída y determinar mayor o menor necesidad de un tratamiento subsiguiente. En este análisis publicado y revisto por la Asociación de Urología de Europa nosotros intentamos determinar cuatro subgrupos de riesgo de recurrencia según análisis retrospectivos de 3.400 pacientes. En este análisis multivariado se identificaron algunos criterios de riesgo siendo ellos la etapa tiempo el grado de lesión la presencia de un componente in situ y el número de lesiones además de las lesiones y la edad del paciente entonces se hizo un score basado en el hecho de más o menos puntos se establecieron o se definieron cuatro scores de riesgo que son aquellos que nosotros conocíamos que era bajo intermedio alto y la nueva categorización de un grupo de muy alto riesgo como esto es muy teórico básicamente lo que consideramos es de A o T1 si la lesión es única o múltiple si tiene más que 3 centímetros o no toda lesión única menor que 3 centímetros de bajo grado es de bajo riesgo toda lesión múltiple de alto grado y grande seguramente es un riesgo alto o muy alto entonces desde el punto de vista práctico es así que nosotros asociamos y reasociamos hasta hoy es muy teórico pero lo importante es lo que va a determinar si tenemos que hacer o no tratamientos subsiguientes o no porque el tratamiento adjuvante de esta enfermedad se hace hace décadas por la vieja y buena BCG este es uno de los métodos meta análisis que comprueba el beneficio del uso del BCG en este meta análisis identificamos 24 trabajos trabajaron 4.863 pacientes en estos estudios mitad utilizó BCG o en el bajo control que era no hacer nada o cualquier cosa que no fuera BCG como por ejemplo quimioterapia entonces nos dimos cuenta que después antes de eso el objetivo del estudio era determinar si la BCG lograría reducir la oportunidad de progresar para T2 ustedes bien bien perdón por interrumpir perfecto entonces bien y el objetivo del estudio era saber si el uso de BCG lograría reducir el riesgo de la enfermedad que fuera recurrente de una enfermedad muscula invasora T2 entonces no era saber si volvería volvería un TAT a G3 o la sobrevida global o a cánceres específicos entonces determinar si la BCG tendría el poder de evitar una enfermedad muscula invasora y si BCG logró reducir el riesgo de 27% de progresión absoluta fue de 9,8 por 13,8% absoluto del riesgo de reducción mostrando entonces confirmando BCG la indicación ayudante es BCG no responsivo entonces ellos intentan había una versión de la sociedad americana de urología en el 2016 que intentó dividir entre refractario y recaído el refractario es el que persiste con una enfermedad de alto grado en hasta 6 meses cuando se inicia el tratamiento de BCG entonces no respondió al tratamiento y también aquellos que progresan para cualquier grado en hasta 3 meses después de inducir con BCG es totalmente refractario entonces el que recae que después que se hizo la inducción recae en hasta 6 meses en la forma de un TA o T1 o si recae hasta 12 meses en la forma de un incinco esas definiciones son muy teóricas y yo los invito a ustedes a que revean el concepto de refractario y relepsen todas las veces que tengan estén antes una residuidad porque es muy teórica y desafortunadamente es lo que tenemos para utilizar ¿cuáles son las opciones que tenemos para BCG? y porque estoy hablando de esto responsivo o no estoy hablando del BCG porque nosotros desafortunadamente tenemos falta de BCG en el mercado mundial en mi escenario principalmente en Brasil nacional y tenemos que discutir opciones para BCG hoy aquí en Brasil tenemos como opción quimioterapia intravesicalcura a base de gencitabina o la combinación de gencitabina con doxeterra ese estudio es provocador fue publicado este año y es un análisis de 312 pacientes que intentaron comparar gencitabina y doxeterra con BCG primera línea para enseñar eso nunca tratados desde el punto de vista de adjuvancia y aquí fueron analizados el edificio primario era de nuevo el tiempo libre de recorrencia de una doenza de alto grau ya estabilieron dos habituales dos tratamientos habituales droxetacil hechos de inducción semanal por 6 semanas y mensualmente por 2 años y BCG la gran crítica podría ser o no asociado a interferón que fue asociado en 75% de las veces con inducción semanal de modos semanales con mantenimiento en un esquema muy económico en el mes 3 9 y 15 y en un esquema clásico que tenemos de 3 12 18 30 36 meses en el caso de una enfermedad de alto riesgo entonces en realidad se hizo la adaptación en la economía de mantenimiento entonces no está muy equilibrado y nosotros percibimos por este dato que la combinación de de estabilidad con doxen fue mejor que BCG en primera línea en términos de disminución del riesgo de recibir la enfermedad de alto grado tanto en 6 meses como en 12 meses entonces favorable la de 057 que en BCG en términos de toxicidad global fue semejante pero la toxicidad de grado 3 y 4 fue menor para quimioterapia que BCG como se esperaba mirar con cautela el trabajo retrospectivo donde los pacientes eran elegidos en un esquema de BCG no habitual y para los pacientes BCG no responsivos este análisis retrospectivo de 276 pacientes 105 no respondiendo BCG 40% de la muestra intentando evaluar el papel de gencitabina intravecital en el esquema de inducción mensual por hasta 2 años mostrando la disminución del riesgo de recurrencia en la forma de una enfermedad de alto grado en especial para la enfermedad papilar in situ entonces en la falta de BCG el potencial de usar una dupla de quimio que tenemos como nuevo tenemos una diapositiva sobre el mito que es mitomicina infundido dentro del urotelio calentado revieste el urotelio alto con un gel de mitomicina que es citotóxico 71 pacientes de brazo único la primera mayor parte de primera línea para el análisis de lesiones pequeñas entre 05 y 1 y medio la mediana era de 08 para saber la tasa de respuesta si era o importancia si este gel se metía el sistema por analizar por la terostomía por catéter según la figura del propio laboratorio que disponibiliza la droga de forma curiosa para esta enfermedad que es particular es de bajo grado de urotelio alto pequeña la tasa de respuesta fue de 58% siendo que 56% de los respondedores tenían respuesta completa hasta un año la principal complicación de la estrategia era la estenosis urinaria hay algo que no tenemos en el mercado nacional pero si tienen algún paciente con estas características considerar el gel mito que tenemos para inmunoterapia para enfermedad refractaria recurrente a GPCG NADO para genes fiderovates que es para uso intravesical en Estados Unidos o por personamab monotoxic que es conjugado con EPICAN por exotoxina de biseudomonas DC adiactivo para evitar referencias de alto grado no fue aprobado en los Estados Unidos dentro de sumar de inmunoterapia para enterar vamos a discutir un poco más y la última N803 que es super y conducir agonista con datos para evitar recurrencias de alto grado hasta 70% muy activa hablando sobre pembolis para para enfrentar la musculopasiva refractaria a DCG este es el NET57 conocido por todos nosotros estos pacientes es corte de pacientes que tenían en sitio DCG refractarios sometidos a pembrolizumab por hasta dos años el objetivo era la tasa de respuesta después tener cuidado a la indicación a la definición de DCG una responsiva que es diferente de lo que lo pone porque es un poco más permisivo entonces dos o tres veces de mantenimiento para decir que es DCG refractario y por lo menos dos o seis veces de una segunda inducción también como DCG refractaria las tasas de respuesta 41% muy buenas para este escenario una mediana cuando la primera vez se insultó de 28 meses y recientemente actualizado a finales del año pasado el corte crece para 96 pacientes y lo que es interesante es saber qué fue lo que ocurrió con estos pacientes cinco años después 44% fueron asistectomía pero excepto curioso apenas 11% o sea cinco pacientes tenían enfermedad musculo invasiva entonces aquellos que tenían enfermedad persistente que fueron asistectomía apenas 5 o 10% tenían enfermedad musculo invasora y las otras persistían la enfermedad musculo invasora de forma curiosa a unos que aparecieron enfermedades que fueron asistectomía tenían 16% eran 0 de 0 entonces teníamos respondedores completos en el medio más que enfermedad musculo invasiva el dato dice que no tenemos que apurarnos para evitar una asistectomía en el caso de BCG refractario no responsivo donde es seguro en este corto incito y en 2023 se presentaron los datos de corte B que eran pacientes que no eran citos y citas y 3 o 3 menos 132 pacientes BCG refractario sometidos a la misma estrategia prensolizumab donde podemos ver de forma diferente su perdida en un año progresión para enfermedad de alto grado entonces aquí tenemos 43,5% libres de recurrencia de alto grado con el uso de pembrolizumab en un follow-up de 45 meses de forma curiosa también dado reciente publicado en la ley en un follow-up de 45 meses 28% fueron para cistectomía y observen el mismo número apenas 4 de los 36 pacientes 10% como promedio tenían una enfermedad musculo invasiva y nuevamente un porcentaje no desprecible de 13-15% de cero o sea aparentemente tenía presistencia y no tenía enfermedad en espécimen o sea nuevamente reforzando que pembrolizumab para T1 sometidos resistentes a BCG se puede usar pembrolizumab como estrategia lo último que tenemos por DC del Kinoet 057 que tiene pacientes BCG no responsivo si someternos a una combinación de Prendrolizumab con Antigit o con Fabelizumab o Bismosumab lo que tenemos más en el anticoncursión es un tópico bien curioso dentro de la uroncología la mayor parte de las veces dirigido por el cirujano urólogo pero dada al adentro de nuevas estrategias tanto quimioterapia intravesical como también inmunoterapia sistémica esto viene para la combinación del segmento conjunto con el oncólogo los patólogos tienen que ser entrenados capacitados y los médicos tienen que entender lo que es el reporte de patología lo que nos está diciendo para clasificarnos de forma adecuada hasta el presente momento es la mejor terapia adyuvante que es apenas preliminar en entendimiento sirve para sustituir en caso que no tengamos un tratamiento de PSG disponible y adecuado indicado para los riesgos intermedios alto y muy alto riesgo la alternativa como yo les comenté es muy adecuada cuidado con las recomendaciones para ver si estamos o podemos darle PSG nuevamente o tenemos que hacer una nueva estrategia la nueva estrategia puede incluirse estectomía que es la palabra que está en la boca de los surólogos como el mejor tratamiento con PSG refractario pero no olvidar las terapias locales el mito el mito el cabina doxectacial intravésical y ahora inmunoterapia con premolizumato para T1 y las combinaciones de antilag que vienen por ahí con ello termino mi presentación muchísimas gracias muchas gracias Fabio por la excelente revisión sobre el tema y respectivas de lo que viene me gustaría llamar ahora a una colega de México que nosotros tenemos el honor de tener presentes en el evento María Teresa y aprovecho la oportunidad para felicitarla por la excelente discusión en ASCO que tuvimos la oportunidad de ver y realmente es un gusto tenerla con nosotros hoy María Teresa va a hablar sobre las mejores estrategias para la europea avanzada gracias por la invitación para dar esta conferencia estoy muy feliz a hablar sobre las mejores estrategias para el cáncer y avançado necesitamos entender que tenemos varias opciones terapéuticas tenemos la quimioterapia sistémica tenemos inhibidores de checkpoint agentes blanco y también conjugados hoy día es diferente comparar con lo que teníamos antes y hoy sabemos que desde el año 2000 teníamos apenas quimioterapia y recientemente incorporamos los medidores de checkpoint y finalmente como la primera como el primer blanco terapéutico objetivo terapéutico y utilizando esto en la monoterapia y también en combinación con prembolizomate recientemente para explicar como nosotros tratamos este caso hoy día necesitamos entender que tenemos pacientes que son elegibles a cisplatinas ellos reciben 4 a 6 ciclos de cisplatina si contestan bien vamos a hacer un mantenimiento con adenumab y parecido con este escenario los pacientes que usan cisplatina tenemos que saber los que son inenergibles a cisplatina pero son inenergibles a carboplatina son tratados con la misma estrategia pero con carboplatina adenumab y ping y misumab si contestan tratamos con inmunoterapia pero esto ya no parece es de la aprobación de los agentes en la primera línea para los pacientes que son elegibles a carboplatina esto que fue aprobado es lo que ocurre y ahora tenemos una nueva opción es un nuevo estándar de cuidado una nueva opción más prensumab en este escenario y esto fue agregado por la alta tasa de respuesta de esta combinación en la primera línea vamos a revisar esto hoy y finalmente los pacientes inenergibles a platina que serán tratados con prensumab en la primera línea hablando sobre los pacientes inenergibles a platina es diferente tratar a alguien que es elegible a cisplatina y algo que es a carboplatina apenas vamos a dar una mirada en estas curvas de sobrevida global tenemos que ver y estamos respetando una sobrevida global de 14 a 15 niveles en el escenario elegible a cisplatina pero si llegamos a los pacientes elegibles a carboplatina son a 8 o 9 meses de sobrevida global es esta definición que nos da un cambio de 6 meses en la sobrevida global y es difícil clasificar la primera línea de estos pacientes y el estándar de cuidados para estos pacientes que son elegibles a platina sería utilizar en este estudio de Avalon todo paciente que tiene una respuesta completa parcial o una enfermedad estable con esta terapia 4 a 6 ciclos con platina ellos harían primoterapia versos o el mejor estándar de cuidados y nosotros vemos esto hasta la progresión de la enfermedad o la toxicidad el curso no era permitido y finalmente el estudio demostró que existía una sobrevida en la progresión pero lo más importante en relación a la sobrevida global entonces sabemos que estos pacientes que recibieron Avalon en un estándar de cuidados viven más tiempo que aquellos que tienen apenas el estándar de cuidados y sabemos también que la estrategia de Javelin no es buena suficiente entonces como el cólogo sabemos que los pacientes van a progresar para la primera línea de esta terapia de platina no son elegibles para esta terapia de Avalon porque tenemos que ver la primera línea de terapia entonces no es para todo el mundo apenas para respondedores de la quimioterapia otra cosa interesante de saber también es que cuando hablamos de mantenimiento podemos pensar que el paciente va a tener una respuesta continua pero en realidad cuando empezamos el mantenimiento de Avalon 30% más 37% en este caso van a progresar de la primera respuesta a la Avalon en mantenimiento entonces tenemos que usar estrategias mejores cuando hablamos de los pacientes inenelegibles a cisplatina sabemos que pueden tener otras opciones recientemente en un grupo vimos estudios que fue MERS que era para pacientes positivos que eran inenelegibles a carbonoplatina versus inenelegibles a cisplatina fueron tratados por fendorchitina con más cetrimadio en la primera línea ellos tenían cambios cambios de GTR que es lo que veíamos que había curvas semejantes también teníamos altas respuestas en este estudio no llevó a la promoción y no hubo un estudio de ese seguimiento entonces esto llevó a la no promoción de este tipo de terapia de CAI en la primera línea pero aún así las tasas de respuesta son muy altas en contraste con el estudio MERS y vamos a dar una mirada al estudio en el 103 es interesante aquí es que tenemos la aprobación acelerada de FDA en nuestros pacientes y tenemos el 103 que analizó a pacientes tenemos un estudio de fase 1 de escalada en corte A y sería ED más tembronizumab a elegible a cisplatina también tenemos lo que fue presentado por el doctor Rosenbaum la última reunión de ESCO y él compara ED más tembronizumab en este escenario elegible a cisplatina esta combinación llegó a esta aprobación acelerada vamos a cortear una sobrevida de progresión de 12 meses y una mediana sobrevida global de 26 meses que es mucho más alta comparada con lo que vimos en la quimioterapia aislada en la quimioterapia fue con una estrategia muy semejante pero tenemos que considerar que estos pacientes no pueden no tener enfermedad en el sistema nervioso central tienen un mayor grado de neuropatia no pueden tener diabetes descontrolada entonces de hecho tenemos que ver esto en una población selecta con menos comodidades y ellos van a tolerar mejor las drogas y tendremos una intensidad más grande de las drogas y mejores resultados también tenemos resultados de corte en la quimioterapia expliqué esto en la última reunión de ESMO y podemos ver que de más es un nivel de progresión muy buena y una buena sobrevida global con estimativa de 22 meses claro que los resultados tienen que ser comparados a lo que ya hacemos y lo que ya hacemos es cicatina con carboplatina que tiene una tasa de respuesta de 40% existe un control de la enfermedad de 47% más o menos yo creo que una quimioterapia tiene un control de la enfermedad más grande comparado con trimbolizumab y aislado y aislado va a llegar a una progresión de la enfermedad 47% de los pacientes van a progresar con trimbolizumab el estándar de cuidados sería 30% centrominimab eso tiene centrominimab tiene que ser acelerado vamos a ver enfermigo que tiene una actividad muy alta hay una tasa más grande de control de la enfermedad pero esto es apenas para los pacientes positivos entonces sabemos que tenemos tasas de respuesta mejores y también tenemos el control de la enfermedad y esta combinación no fue aprobada y no existe un camino correcto para evitar en este escenario y finalmente ustedes pueden ver que en fortuna más prensula tienen una respuesta muy buena tenemos una respuesta de 79% y 84% con los dos y esto de hecho condujo a la aceleración de la aprobación y esto en pacientes que son elegidos a carboneflatina recién más carbone en Estados Unidos FDA ya aprobó y bien más todo entonces tenemos que ver si esto va a ser aprobado en otros lugares y queremos ver datos de la fase 3 antes de pensar en esto en el estándar de cuidado ahora es apenas otra opción entonces volviendo a lo que ya sabemos tenemos la primera línea que es el estándar sigue igual en nuestra diapositiva pero también tenemos que pensar en otras líneas de terapia después un paciente que progresa para carboplatina si es platina si hubo progresión de la enfermedad tienen que ser apendrilizumab y si fueron no respondedores y pasan a bilumab y a mantenimiento después nuestras segundas y terceras líneas son ED para los pacientes que tienen la mutación FGFR y también tenemos los datos sobre la fase 3 es lo que podemos hacer en otras líneas subsiguientes sabemos que el tendrilizumab es el estándar de cuidado que no recibe mantenimiento con abelumab con la enfermedad de progresión entonces este es un estudio randomizado para pacientes que progresaron después de una o dos líneas de quimio o menos de 12 meses después el tendrilizumab fue dado para esta enfermedad con invasiva tenemos sobrevida global desde los 7 meses ese es el estándar de cuidados para la enfermedad progresiva por otro lado para los pacientes que recibieron quimioterapia sabemos que pueden ser probados para cambios de FGFR tenemos un estudio de fase 2 apenas y después de ASCO tuvimos un informe de este conductor randomizando a los pacientes de Sostenio Terapia en el estudio de fase 3 y un beneficio de sobrevida global como pueden ver los pacientes tratados con el hermaphicin están con una progresión muy buena y la sobrevida es de 12,78 meses entonces hay un estándar de cuidados para aquellos que regresan para la quimioterapia con las alteraciones con la quimioterapia especialmente para aquellos que recibieron la quimioterapia la enfermedad está en progresión sabemos que el fortumab de 2,5 fue comparado con quimioterapia y es superior en relación a los resultados oncológicos comparados con la quimioterapia entonces esto llevó a la aprobación después de la quimioterapia que realmente da tasas de respuesta muy buenas y el acceso a la quimioterapia es un conjugado de anticuerpos tenemos que tener cuidados en términos de toxicidad y la neuropatia entonces este es un resumen de lo que tenemos como tratamiento y el carcinoma arterial avanzado quimioterapia de 8 a 15 meses con carboplatina 14 a 15 con cisplatina mejoramos nuestra sobrevida cuando tenemos opciones de tercera línea con infortunada entonces la secuenciación tiene últimos resultados en este escenario hace más de un año sabemos que cisplatina y primoterapia no funcionó en el estudio 130 pero pacientes relataron este estudio un poco más de tiempo sabemos también que los pacientes pueden tener resultados tenemos respondedores de quimioterapia aislada necesitamos reconocer que nuestro estándar de cuidado de la quimioterapia con el mantenimiento y con esto podemos llegar a casi dos años muy recientemente recibimos esta aprobación de más tendro para los pacientes ineligibles a cisplatinas y sabemos que los datos no siempre son replicados en estudios de fase 2 pero fue una sobrevida global de 26 meses con esta combinación de más tendoles sumadas entonces sabemos que más terapias estamos aumentando las oportunidades de tratamiento y la sobrevida de los pacientes entonces hoy tenemos que recordar tenemos más cosas para tratamiento esto está evolucionando tenemos una población diversa son pacientes elegibles o no elegibles a cardioterapia cisplatina y tenemos una variedad de drogas que permiten varios estudios con una combinación de terapias la primera línea es un estándar de cuidado tenemos la quimioterapia basada en platina más mantenimiento con más inundado pero existen algunas limitaciones 90-30% de los candidatos no serán candidatos porque no responden a la terapia basada en platina tenemos que recordar también que más tiempo recibió la progresión acelerada de FDA en pacientes ineligibles a cisplatina pero es un estudio de fase 2 tenemos que esperar el estudio de fase 3 para ver la cuestión de la toxicidad y reconocer el conseguimiento de 4 años es bueno tenemos una baja tasa de enfermedad progresiva pero estamos aprendiendo sobre la combinación y finalmente el tratamiento de segunda línea que tiene estándares de cuidado es diferente sabemos que premblesumab es una opción después de la falla con quimioterapia aquellos que tienen una enfermedad progresiva y sabemos que también fortulátil es una opción después de quimio y inmunoterapia y recientemente sabemos que la toxicidad es mejor que inmunoterapia cuando tenemos alteraciones de FG y EFR después de la quimioterapia entonces yo creo que nuestras opciones están mejores están evolucionando y esperamos ver nuevas combinaciones en esta área muchas gracias por la oportunidad de presentar gracias por la presentación es increíble como siempre quiero llamar a nuestra última presentación del primer bloque doctor Deniz Jardín Deniz es director científico del laboratorio líder nacional de tumores urologólicos del grupo Oncoclínicas y va a hablar sobre biobarcadores y el uso actual y perspectivas futuras gracias Deniz hola Karine hola a todos los que están conectados agradezco lentamente por la invitación es un honor estar aquí con este grupo esta noche de hoy para discutir entonces voy a compartir algunas diapositivas espero que todos estén viendo estamos próximos 12 minutos voy a comentar un poco sobre la situación actual aspectos prácticos y lo que tenemos de perspectivas futuras en biobarcadores de tumores uropeleales esta es una diapositiva de conflictos intereses entonces en una presentación como esa voy a hablar sobre cosas que son los libros basados en alteraciones moleculares entonces para iniciar la parte más práctica lo que tenemos hoy día es importante destacar que la enfermedad avanzada en la práctica tenemos PBL1 como un marcador que puede ser solicitado en algunas situaciones es evaluado a través de un estructura por dos anticuerpos validados SP21422C3 y hoy en nuestro medio diferente de FDA tenemos una aprobación regulatoria de primera línea para pacientes inelengibles asisplatina que engloba pacientes y superespresores de PBL1 con estas dos alteraciones entonces es un marcador con alguna utilidad en la práctica clínica y esta utilidad viene basada en dos estudios de tres brazos randomizados tanto en el vivero 130 como en el 361 recordando que en este estudio estaba el brazo del vivero de checkpoint solo preparado con quimioterapia en el estudio complejo donde había pacientes elegibles y no elegibles asisplatina pero es importante como ejemplo en el vivero 104 vemos a los pacientes con interexpresión de PBL1 la inmunoterapia fue superior incluso en sobrevida global en la práctica clínica podemos argumentar que muchas veces los pacientes van a recibir inmunoterapia de mantenimiento pero como comentó varios de ellos pueden progresar en la quimioterapia o no desear una terapia libre a una terapia que tenga quimioterapia entonces eventualmente la interexpresión puede indicar el uso de inmunoterapia principalmente se ha asociado a otros marcadores como artacado inmunotacional asociado a la interexpresión de PBL1 ese es un punto práctico importante otro comentado aquí objetivo relevante de la enfermedad son las alteraciones de FFR principalmente FFR2 y 3 que son probados principalmente a través de RT-PCR en la secuenciación de nueva generación en una implicación práctica que es detectar estas alteraciones pero podemos ser candidatos a un medidor de FFR en relación a la prueba algunos aspectos importantes prácticos siempre utilizar preferencialmente clásico como prerequisito muestras invasivo para evaluar para evaluar el contexto FFR en la enfermedad avanzada y las dos principales pruebas RT-PCR customizado MR-MA mensajero que es ofrecido por QA-GEN y tenemos la función de detectar alteraciones principales tanto las mutaciones como las fusiones NGS también es una prueba posible para la detección recordar que según NGS si no tenemos el RNA podemos perder sensibilidad en la detección de algunas fusiones otras pruebas no están validadas en la práctica como es inmunostorquina y niveles de RNA mensajero aunque fueron probados en algunos estudios recordando que estos cambios están presentes en 15-20% del carcinoma metastático pero son frecuentes en la enfermedad muscula invasiva por eso vemos un gran interés en probarlo en los estudios clínicos inhibidores en el escenario de enfermedad no metastática NGTA es una droga tanto por hermáfrica para pacientes con una línea terapéutica que incluye el inhibidor de checkpoint y un estudio que llevó a la aprobación del S-2001 con una tasa de respuesta de 40% sobrevida llegando 12 meses y una progresión de 5 como 5 meses yo no hice la evolución del S-Fase 3 para no ser redundantes porque el S-Maito ya lo presentó en la clase anterior pero es interesante en la cooperación con quimioterapia estos datos son bastante consistentes de la tasa de respuestas sobrevida libre de progresión todavía esperamos la comparación con inmunoterapia no fueron se revelaron los resultados y con ello entendemos que FGFR es un blanco consistente de carcinoma aeropelial y es el primer grupo que estamos de moléculas dirigidas a los inhibidores más selectivos todavía que seguramente van a elevar los niveles de eficacia y retrasar el desarrollo de resistencia entonces es un objetivo que va a desarrollarse bastante en el nivel terapéntico en el carcinoma aeropelial y otros potenciales blancos aquí habían blancos que teníamos aprobación en el nivel de evidencia mejor tenemos que recordar basados en grandes series como el CDA son varias alteraciones moleculares posibles que pueden ser vistas en carcinoma aeropelial las más frecuentes son ciclos celulares principalmente de T53 de las vías de ciclina sobre las cuales no tenemos desafortunadamente una posibilidad terapéutica incluso los inmovidores de ciclina fueron probados en pacientes con alteraciones de CKDM2 sin éxito pero vamos a atenernos principalmente a otros tipos de cambio que son las alteraciones receptores de superficie o vías intracelulares relacionadas a vía de Tskai y MADFAL y MADFAL y MADFAL existen tumores materiales con F-Rate R2 caros con BHAF y eventualmente en este aspecto hay un resumen rápido estas alteraciones eventualmente pueden ser vistas en pruebas de secuenciación de nueva generación y aquí hay datos de literatura de posibles alteraciones que a lo mejor indiquen algún camino terapéutico para estos pacientes como alteraciones de Tsk1 respuestas a inmediadores de literatura de R2 y eventualmente alteraciones presentes en alíquima y alta carga carga mutacional que pueden invitar pacientes responsivos a inmunoterapia y en la vía de RSS2 y sensibilidad a platina este es un trabajo que yo participé en el 2020 publicado intercincencero hay algunos datos de que tenemos de TmB carcinoma urotelial y el resumen de todos los trabajos es que TmB más alto ya sea de forma absoluta basada en mutaciones por megabase o visto por cuartiles ya sea por conexión ciclo o MES enriquece la población de carcinoma urotelial más responsiva a la inmunoterapia tanto en tasa de respuesta como en control de enfermedades entonces esta información puede ser eventualmente útil en un escenario en que necesitamos pesar los pros y contras en la inmunoterapia y la práctica críndica otro trabajo que quedó remarcado para este trabajo que tiene más de 10 años publicado en la SAIS en fase 2 con un error avanzado fueron detectados pacientes con respuestas importantes fueron raros pero todos ellos tenían alteraciones en la vía de 3K y todos principalmente Tc1 incluyendo pacientes con mutación doble que tuvo una respuesta completa y duradera son alteraciones raras seguramente no vamos a tener grandes estudios pero eventualmente una doble alteración en la vía puede sugerir en casos refractarios eventual blanco terapéutico y para finalizar en los blancos vale mucho mencionar que es una vía que está creciente en el escenario del carcinoma ureterial avanzado no es nuevo ya hubo varios trabajos anteriores con pacientes ureteriales con alteraciones de R2 probando anticuerpos sencillos como Tarsusumab o inhibidores de Tcai sin gran éxito claro pero sugerencias de pacientes con alteraciones que pudieron responder ahora en el momento de los anticuerpos conjugados a drogas anti-G2 ha sido visto que pacientes con otra expresión de R2 ya sea en la forma de dos cruces o tres cruces son altamente responsivos y son datos de Vasco de 1 del 2022 con la combinación de PDX contra Susumab con Involumab y en la tasa de respuesta muy elevada en Asco vimos estos datos confirmatorios por contorno tasas de respuesta llegando a 60 a 67% en pacientes con hiperinspección de G2 y de hecho este año yo publiqué este case reporte de un paciente con hiperinspección de G2 podemos ver una enfermedad muy refractaria después de quimio y inmunoterapia y tuvo respuestas completas secuenciales tanto a una línea anti-G2 con T2 como una segunda línea anti-G2 con PDX mostrando que de hecho G2 es un adjetivo pertinente para este paciente en blanco y que en breve hemos visto estudios clínicos robustos y vamos a tener más acceso a la aprobación de esta guía para el futuro para resumir de biomarcadores actuales teníamos lo que periódico evidencia la posibilidad de buscar alteraciones genómicas de FGFR de alteraciones 1 y 2 para aprobación regulatoria disponible y que la expresión de TDL1 puede tener un papel claro que cuestionable según la línea de secuenciación que será hecha pero todavía es un biomarcador validado como T2 y las alteraciones de anti-G2 para el uso de terapias anti-G2 o casos raros de TSC1 para EDL1 entonces por el tiempo no voy a detallar mucho lo que tendríamos de futuro pero algunas perspectivas interesantes que hemos visto de forma creciente como datos es el uso también de biomarcadores en la forma de DNA circulante sanguíneo para la detección de enfermedades residuales después la terapia de una enfermedad musculo-impacida quirúrbica siendo utilizada para el monitoreo de respuestas terapéuticas es importante por ejemplo en el uso de monoterapias ya que varios pacientes podemos promover el cambio de tratamiento precoz si podemos identificar a los pacientes no responsivos de forma más precoz también datos crecientes como el uso de ADN que no van libre urinario tanto para la evaluación de respuestas como diagnóstico de enfermedades residuales mínimas que tendrá implicaciones importantes para los protocolos de preservación de bebida futuros y también el trabajo es utilizando la inteligencia artificial para predecir alteraciones moleculares y eventualmente respuestas terapéuticas en la enfermedad avanzada entonces efectivamente nuestro universo de tratamiento a partir de biomarcadores se va a alterar bastante y vamos a mejorar el índice terapéutico y las formas de tratamiento que tendremos para los pacientes con ello quiero agradecer nuevamente por la oportunidad y también a todos los que se conectaron y nos escucharon hoy muchas gracias de ellos por la presentación excelente y ahora voy a llamar a nuestro moderador del primer bloque para iniciar la discusión junto con los colegas doctor Fernando que dispensa presentaciones muchas gracias doctor Fernando por estar aquí con nosotros esta noche y le doy la palabra para que ustedes puedan moderar el primer bloque con los demás presentadores entonces yo agradezco muchísimo a Karine por la que tengo una admiración enorme y a Karine no venía comentarlo entonces nuestras salas están lado a lado de él ya lo conozco desde que era niño una de las mejores personas más brillantes que conozco María Teresa es un gusto estar con ustedes es un gusto estar con usted María Teresa y felicitaciones por la excelente clase de ASCO todos estamos muy orgullosos así que gracias muchas gracias y nosotros tenemos aquí 12 minutos para algunas preguntas yo seleccioné algunas preguntas basadas en las presentaciones de ustedes y yo voy a hacer una pregunta para cada uno pero me gustaría que Karine también estuviera aquí y comentara su opinión la primera pregunta es para María Teresa María Teresa el paciente hoy que falló la quimioterapia y la que le falló la inmunoterapia ya sea en la progresión o en el mantenimiento y es EGF EFGF mutado o confusión ¿qué es lo que debemos elegir? ¿el Bacetinib o el Fortunat de Dutin? ¿qué es lo que tenemos que elegir? lo que no sabemos no tenemos un estudio que haya comparado el Bacetinib en estos principios versos de anticuerpo conjugado de Fortunat de Dutin tenemos dos ensayos clínicos separados que demuestran actividad de dos distintas sustancias yo resaltaría que probablemente individualizaría un poco la necesidad del paciente de responder sabemos que el tratamiento con el Bacetinib de producción en alta es puesta inicialmente y posteriormente podemos bajar la dosis y probablemente si es un paciente que tiene la neopatía después de nuestra hipotipa de beneficiarse un poco más de la Bacetinib quizás de su Bacetinib en ese escenario no obstante creo que también el Fortunat también nos da una alta posibilidad de respuesta y si tenemos una respuesta con esta combinación alta que también puede dar el control en las primeras nueve semanas entonces creo que en términos de respuesta pueden ser bastante similares parecía que el barrio de manera sostenida era que se ve difícil de alguien con la neuropatía pero se ve difícil de alguien con la excesidad hematológica entonces creo que más bien sería como tratar de individualizar el tipo de paciente que tenemos y que es verdad sería la mejor tolerada existen algunos datos o memórias que tienen que plantear que estos pacientes de FGF remitados se benefician de terapia antes que estas estrategias de inmunoterapia pero son series retrospectivas que realmente no le valían bien mi panorama creo que las dos son opciones válidas creo que pacientes de FGF remitados son altamente seleccionados y los pacientes que van a ver tienen que ser pacientes poco conóvidos no necesitan importante no neuropatía importante muchos tienen neuropatía no solo diabética sino neuropatía vascular y creo que hay que individualizarlo hasta el perfil del paciente sin tener un nivel de evidencia que hay que comparar ambas formas ok pregunta ahora para Fabio Cater paciente con T1G3 o con carcinoma en sitio con las dos cosas falló pero son un poco sostenibles a lo largo de un año y obviamente ninguno de los estudios no comparamos inmunoterapia versus la quimioterapia aquí ¿cuál es la preferencia Fabio si tienes acceso a todas las drogas? yo creo que lo más difícil es clasificar lo que es PCG no responsivo y antiguamente la mayor experiencia que teníamos con el uso en esta indicación de una terapia sistémica en este caso los pacientes portadores de carcinoma aislado o asociado encontrar este paciente clasificarlo y dar el TREMBO yo creo que seguro los estudios por el uso de la estrategia para respondedores era de un orden de 7 o 9 meses y el paciente mantenía una respuesta lo curioso es que aquellos que de alguna forma tanto en el cuerpo A como B manifestaban una forma no mensurable que tuvieran realmente el miedo de persistir la enfermedad entonces era una enfermedad no musculo-invasora cuando la espectomía era realizada la progresión para una enfermedad musculo-invasora era rara de un orden de 10% y la práctica con la presentación de los datos de corte BEST ASCO B123 el paciente BCE no responsivo de TREMBO es una excelente opción para aquellos en que no logramos definir la no responsibilidad de BCE para pacientes que todavía es BCE responsivo pero tenemos la indisponibilidad de BCE y por una cuestión de acceso la combinación de restabilidad con BEST de acel intravesical es una excelente opción el dato es libre tanto de primera línea como de BCE refractario son retrospectivos es una combinación de estudios de diversas instituciones lo que da un respaldo muy malo para nosotros y la práctica lo hemos hecho cada vez más por la falta de BCE y el esquema relativamente es fácil de hacerlo pese a que incluye dos instalaciones intravesicales el punto de vista de toxicidad es menos tóxico que BCE con un brine que pueda aparecer se puede hacer de forma tranquila y obviamente no tenemos datos los datos son recientes a largo plazo para garantizar que no vamos a tener recibidas tanto musculo-invasoras como invasoras entonces es difícil es una excelente opción pese a la falta de datos robustos y tenemos que ver tiempo para esta populación y para finalizar por una cuestión de tiempo preguntarle a Dennis Dennis es uno de los mayores expertos biomarcadores él se ha dedicado mucho a esta área ha escrito cosas y proyectos que se van a llevar a cabo ojalá que sea así nosotros no vemos el cáncer de deriva biomarcadores tan sólidos hay algunos que a lo mejor existan pero que son restrictos a pocas personas FG y FR es uno de ellos pero una área que para mí es absolutamente fantástica yo quiero saber tu opinión es el análisis de la biopsia líquida de asipidina no apenas para se cortó perdón se cortó no apenas para la respuesta pero para saber quién debe o no recibir el tratamiento no ayudar y ayudar y en el caso la respuesta completa o no necesita una sistectomía radical tenemos hoy unas pruebas yo quiero saber si la práctica clínica se usa alguna de estas pruebas de hoy para pasar tu decisión por ejemplo paciente que se operó en la vejiga se hizo una sistectomía radical antes de la no ayudancia si usa alguna de estas pruebas usas alguna de estas pruebas para saber si tenemos que hacer un tratamiento ayudante perfecto yo creo que es un punto excepcional para el futuro pero en la práctica no es validado yo no lo utilizo incluso cuando teníamos estudios de ayudancia como eso que hace después de la sistectomía lograr posreferenciar al paciente porque hay un potencial grande de identificar los que se van a beneficiar con el tratamiento ayudante pero estoy de acuerdo contigo es un área importante tanto para eventual terapia de preservación como indicaciones de posoperatorio pero la respuesta es que en la práctica no utilizamos esto fuera del estudio perfecto entonces nosotros también nosotros tampoco lo hacemos pero estamos cercanos mi impresión es que en los próximos dos o tres años vamos a tener seguramente algo robusto para utilizar por una cuestión del tiempo yo les agradezco agradezco a nuestra Chair Karim que ha hecho un trabajo absolutamente increíble y nosotros necesitamos decir que ejecutamos el COE como el MSD un estudio de facentes con el estudio de TN con Kendi más Prembo estamos recolectando los datos Karim es un estudio que tiene como la tasa de respuesta no sabemos si el estudio todavía es positivo estamos recopilando los datos pero quiero agradecer a la compañía por hacer inversiones en el estudio nacional estas personas está Fabio Cater que fue una parte de este estudio junto con Karim que es de Cudel agradecer a Dennis Jardín hemos hecho trabajos también de biomarcadores Dennis es el mayor en el poder de biomarcadores en cáncer genito urinario y agradecer a nuestra gran colega y amiga María Teresa por la excelente clase y nosotros seguimos en la programación muchas gracias gracias Fernando por las palabras y por la participación y moderación del primer bloque volvemos al segundo bloque de la TAN Collection TUMORES GENITORINARIOS vamos a empezar con una presentación de un tema muy actual en la oncología que es la ayudanza del cáncer de riñón me gustaría invitar al doctor Guillermo de Velasco que es un médico oncólogo del hospital 12 de octubre de Madrid España doctor Guillermo buenas tardes noches a todos desde España la verdad es que es un placer poder compartir con nosotros este espacio muchas caras conocidas que siempre es muy agradable y me va a tocar hablar de un tema especialmente interesante que es cómo incorporamos los últimos datos de adyuvancia en la práctica clínica en cáncer renal bien estos son mis discursos y he hecho cuatro consideraciones yo creo que es importante entender de dónde venimos cuál es el background que partimos del cáncer renal obviamente ha habido un ensayo clínico que ha cambiado el paradigma de la adyuvancia que es el KINON 5.6.4 si bien es cierto que hay un par de comprovencias que me gustaría destacar y acabaré con unas breves conclusiones bueno ¿qué pasó con todos los ensayos clínicos con inhibidores de tirosina quidasa? pues la realidad es que todos los estudios prácticamente fueron negativos ¿no? el ensayo clicoasur el atlas con axitinib con everolimus parzopanil solafenib todos los ensayos clínicos que teníamos con inhibidores de entor o inhibidores de tirosina quidasa fueron negativos si bien es cierto que ya uno de los estudios con sumitinib el extract trial fue un estudio positivo ¿no? es decir que nos dejó un sabor ciertamente agridulce pero es cierto que por sacar un mensaje más positivo cuando se miraba específicamente la población de más alto riesgo en el extract la población que recibió su multilip tenía una media disease free survival de 6.2 años comparado con 4 años es decir que si se generábamos bien la población de muy alto riesgo sí que parecía que había un control de esta disease free survival pero ni siquiera en esta población se objetivaba un beneficio claro en supervivencia global las líneas como ven son parecidas dicho lo cual recientemente se publicó una actualización de un estudio de marcadores de este estudio en el cual si caracterizamos mejor aquellos pacientes en función del TMB es decir es verdad que había pocos pacientes que podían ser incluidos porque no había muestras de todos estos pacientes pero cuando se clasificaban los pacientes con TMB alto parece que estos pacientes que pueden tener el peor prognóstico se beneficiaban más de un tratamiento consumido con adyuvante e incluso se llegaban a seleccionar algunas firmas que eran capaces de seleccionar muy bien que pacientes iban tan tan bien con placebo que realmente teniendo tan buen pronóstico el beneficio era claramente nulo con el uso de subentirina pero la gran pregunta es que incluso en este contexto de la adyuvancia con el universo de tirosina quinasa la gran pregunta que nos tenemos que hacer en el escenario adyuvante es estamos curando a los pacientes y la realidad es que yo creo que todos los que hemos tratado durante muchos años a pacientes con inhibidores de tirosina quinasa a pesar de que sabemos que el beneficio puede estar prolongado durante muchos años muchos años no tenemos este concepto asociado a curación como el que ha llegado de la mano de la inmunoterapia y quizá este es uno de los paradigmas más importantes que tenemos que es el concepto de estamos siendo capaz de curar pacientes con la llegada de la inmunoterapia en este contexto el ensayo clico más importante ha sido el pivotal quinol 564 este es un ensayo técnico que incluyó pacientes con cáncer en el de células claras donde los pacientes tenían que haberse recibido la nefrectomía las 12 semanas antes de la 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 y los pacientes fueron randomizados a recibir o bien dentro del zumal o bien el placebo durante un año el objetivo principal de este estudio era la disease free surgery por investigador y como objetivos secundarios el endpoint era la superiante global las categorías de riesgo muy importantes para este estudio para entender bien los resultados eran estas tres categorías intermedio alto riesgo para un PT2 grado 4 sarcomatoide un PT3 de cualquier grado el alto riesgo o bien PT4 o cualquier paciente con afectación ganglional y el paciente la población en Euronet aquellos pacientes que habían se habían solicitado una resección de una metástasis antes del año después de la nefretomía cuando observamos las características basales del estudio realmente yo observaría tres datos el primero que el 75% de los pacientes eran PT1 positivo el segundo punto la población mayoritaria va a ser la población de intermedio alto riesgo por el T3 fíjense que el 88 89% de los pacientes eran dentro del grupo T3 y luego que la población realmente de N1 net es una población más residual porque solo el 6% de la población se categorizaba dentro de este segmento objetivo principal primer análisis a los 24 meses de seguimiento se cumple el objetivo principal por primera vez tenemos un ensayo clínico que demuestra que utilizar pembrolizmab adyuvante retrasa la aparición de la enfermedad hazard ratio 0.68 pero más importante con mayor seguimiento pasamos de 24 a 30 meses con mayor seguimiento la hazard ratio no solo se mantiene sino que somos capaces de mejorarla con una hazard ratio de 0.63 cuando observamos el análisis por subgrupos vemos que el beneficio se mantiene cuando vamos a la población de intermedio alto riesgo si bien es una población de mejor pronóstico la hazard ratio sigue siendo de 0.6 en el grupo de alto riesgo aquellos PT3 o sea aquellos T4 o N positivos hazard ratio de 0.6 y en esa pequeña población donde había pacientes con M1E la hazard ratio muy impresionante de 0.28 en la población moderitaria intermedio de alto riesgo que se beneficia por una hazard ratio de 0.6 tenemos datos subdivididos en función de el T2 y aquellos T2 grado 4 o T3 grado 1 o grado 2 fase ratio de 0.79 T3 grado 3 4 fase ratio de 0.63 pero vemos que la realidad es que cuando analizamos por subgrupos todos los pacientes se benefician para el EMPO en principal mayores o menores de 65 años independientemente del grado tumoral o de la expresión de PDD1 todos los subgrupos se benefician del pernolizumab adyumante ¿qué pasa con la supervivencia global? en PEN secundario de momento hazard ratio 0.5 parece que vamos en la buena dirección pero a pesar de ver esa p-value de 0.048 todavía no tenemos esta P estadísticamente significativa y tenemos que esperar más seguimientos para que haya más eventos en todo caso vamos en la buena dirección respecto a datos de seguridad todos tenemos una gran experiencia actualmente con PEN Prolizumab hemos tratado cientos de pacientes con PEN de luceumab en todos los escenarios la verdad es que en este contexto de enfermedad adyuvante no hubo eventos inesperados no hubo grados 5 y grados 3-5 un 18% de los pacientes hay que pensar que uno de cada 7 pacientes puede tener un grado 3-4 pero ninguno estudiado y es obviamente muy favorable no tuvimos grados 5 en el estudio las dos controversias que quiero destacar la primera this is free survival como de importante es este endpoint a la hora de analizar un endpoint en adyuvante bueno primero creo que hay datos muy contundentes por ejemplo de la FDA que realmente ya ha utilizado el this is free survival como un endpoint válido sobre todo balanceando mucho el tema de la toxicidad pero tradicionalmente la this is free survival se ha utilizado como un endpoint aprobatorio para el cáncer renal la segunda parte es la correlación this is free survival y supervivencia global en cáncer renal que si bien no es una correlación muy ideal es cierto que los datos que tenemos a día de hoy no están correlacionados con immune checkpoints y tendremos que esperar en todo caso los datos que hay ahora mismo son positivos porque si pensamos el número de pacientes que tenemos que tratar para que un paciente se beneficie de disease en disease free survival tenemos que tratar a 9 para conseguir beneficio en 1 que son unos datos realmente positivos e incluso con los datos que tenemos a día de hoy de su experiencia global si pensásemos en cuantos hay que tratar para curar a un paciente si realmente estamos curando sería 1 tratar a 33 para curar a 1 ¿cómo queda esto del balance? pues yo creo que hay que extrapolar otros contextos donde el cáncer de mamas se hace habitualmente de tratamientos activantes a todas las mamas donde la rap los entornan a 25 o 30 para curar a 1 o incluso el cáncer de colon donde hay que tratar a 40 o 60 realmente para tener un beneficio en un paciente es decir que creo que el balance está dentro de la parte claramente positiva en todo caso hay una controversia en todo es muy importante ha habido mucha heterogeneidad de los estudios y el Kino 564 ha sido un estudio muy derecho pero con datos positivos pero tenemos un escenario un poco agresto en el sentido que tenemos el resto de estudios con Ateferizumab negativo si bien es cierto que Ateferizumab parece que ha tenido peores resultados en general en el cáncer renal el próspero con Ibromab es un ensayo un poquito complicado que no tengo tiempo de entrar en materia pero que tiene sus problemas metodológicos y el check 914 la combinación de ipinibo por el problema de toxicidad añadido con el ipinibumab y el tiempo de tratamiento puede no ser la estrategia perfecta en este contexto de enfermedad adyuvante en todo caso hay que recordar que estos tres estudios con diferentes inmunichepolins inhibidores han sido negativos en conclusión que es lo que creo que hay que entender por el momento y aquí os traigo unas cuotas del quijote de la mancha y es que el pembrolizumab reduce el riesgo y esto ya lo sabemos de recurrencia claramente en el intermedio alto o en alto riesgo del cáncer renal localizado y yo creo que esto sea importante de cara a que yo creo que aquí la cinta es de fortumetis guiding our things pero no we manage to wish porque creo que hemos tenido suerte de tener un seroclico muy bien hecho en cáncer renal y la posibilidad de poder utilizar ya para algunos pacientes el pembrolizumab sabiendo que puede tener un impacto claro en su disease free survival y porque no impactará en el futuro la supervivencia global es bueno recordar que hay otros estudios ongoing faltan datos del gran parte y que tenemos que estar preparados para dos cosas ver que ocurre con la supervivencia global en el medio largo plazo y ver que ocurre con otros resultados que puedan de alguna manera regular como interpretamos los datos que tenemos ya a día de hoy y por último yo creo que lo bueno que tiene este estudio es que del 6.024 meses a 30 la disease free survival no solo se ha mantenido sino incluso ha mejorado el dato sino los datos de seguridad entonces yo creo que el futuro es incierto de alguna manera pero tenemos que prepararlos y tenemos que balancear muy bien cuando expliquemos a nuestros pacientes que queremos ofrecer el pembrolizumab cuál es el balance de riesgo-beneficio y cuál es la información que tenemos a día de hoy yo creo que tener la opción del pembrolizumab es una opción muy buena pero creo que tenemos que aprender a seleccionar a qué pacientes ofrecerles el pembrolizumab ayudante y creo que es muy importante pensar que la selección no es un acto de limitación sino es un acto de nuevas opciones cuando elegimos by choosing we are creating posibilidades thank you very much obrigado I'm happy to take an answer at the end muchas gracias bueno vamos a seguir con otro tema ya estamos para seguir con otro tema que es muy relevante y muy descubrido donde no tenemos grandes evidencias pero que forma parte de nuestra práctica clínica y por ello trajimos esta noche a la PAN con 8 para dar seguimiento a esta siguiente presentación vamos a llamar al doctor André Fay que es especialista en cáncer de riñón es colega de la COP es un honor tenerla aquí con nosotros hoy doctor André Fay va a hablar con nosotros sobre la enfermedad como la enfermedad univometastática y es lo que tenemos de evidencia para tratar esta forma que está cada vez más presente nosotros tenemos varias opciones de inmunoterapia para tratar esta enfermedad sistémica pero tenemos algunas evidencias específicas para tratar el cáncer de riñón en su forma univometastática gracias doctor André gracias es un gusto estar aquí con ustedes en este evento es un evento importante para toda Latinoamérica yo creo que la educación en nuestra región es muy importante en esta área gracias por la invitación es un gusto hablar con ustedes sobre la enfermedad univometastática y traer algunas cuestiones que son importantes en cómo tratamos el tumor renal univometastático estos son los conflictos de interés y es importante también intentar traer conceptos básicos y definiciones que para mí son importantes para definir quiénes son los pacientes con uniformidad univometastática y cómo vamos a identificarlos todos sabemos que existe una definición prognóstica para pacientes con cea renal avanzada y que utilizamos definiendo pacientes con diferentes prognósticos favorables intermedios y no favorables es importante destacar que el volumen de enfermedades o el número de ciclos metastáticos no fue un factor independiente para esta clasificación y es eso lo que determina nuestras decisiones terapéuticas aún hoy para elegir el mejor tratamiento sistémico en la enfermedad avanzada recientemente estudios definieron la biología de la enfermedad y traen diferentes subtítulos del cáncer renal desde el punto de vista molecular y cuando ya logramos realmente las genómicas dentro de las categorías prognósticas y clínicas vemos que aún dentro de una categoría prognóstica definida clínicamente tenemos diferentes asignaturas volunculares que trae el primer concepto que es una enfermedad heterogénica y que tenemos que clasificar mejor y entender el comportamiento biológico de esa enfermedad pero el hecho es que el volumen tumoral es un factor prognóstico asociado a una enfermedad más agresiva así que los mayores volúmenes tumorales están asociados al peor prognóstico por otro lado el síndrome metastático está asociado a enfermedades de peor o mejor prognóstico las enfermedades hepáticas o ólces están asociadas a prognóstico peor así como las enfermedades glandulares con las metástasis franqueáticas que son unas situaciones reales pero que vemos en la práctica clínica y tienen un prognóstico mejor y este es el segundo estudio muy importante que trae e intenta entender por qué estas enfermedades se comportan de forma diferente y se disemina para diferentes estilos metastáticos mostrando que según el sitio de metástasis podemos tener clones diferentes que de alguna forma definen el comportamiento biológico de la enfermedad y esto es importante para que definamos de hecho quién es el paciente con enfermedad de olivo metastática así que tenemos una serie de preguntas adiantes en relación a los pronósticos y a la definición de lo que es la enfermedad de olivo metastática una serie de cuestiones relacionadas a variantes hipospatológicas si la enfermedad es sintrónica o metacrónica como clasificamos a los pacientes pero no existe una definición clara en la literatura de lo que es la olivo metastática existen diferentes conceptos y la primera vez que esto se describe en 1995 como una sugerencia de que tendríamos que considerar la enfermedad de olivo metastática menos de cinco metástasis una evidencia de diseminación sistémica o sea algo muy amplio de difícil determinación para mí que era esta revisión de Mencho del 2022 como siendo uno de los estudios una de las revisiones más importantes en este aspecto mostrando que hoy en una era moderna de tratamiento sistémico de estrategia de infección metastática tanto como análisis de imagen o pruebas moleculares como un ADN circulante tumoral biopsia líquida acabamos cambiando la forma de caracterizar lo que es la enfermedad de olivo metastática y cuando tendremos que tratar al paciente entonces por una cuestión de tiempo no voy a entrar en los aspectos pero queda un consejo de lectura o enfermedad de olivo metastática que no se aplica no apenas a comer renal pero también a otras enfermedades que de hecho tenemos estrategias para identificar más pocosmente y a lo mejor tratar de forma más agresiva con terapias direccionadas a lesiones muy pequeñas que son identificadas en este contexto que pueden de hecho traer beneficios a estos pacientes nuestra revisión termina con algunas recomendaciones para estudios clínicos que tendrían que ser direccionados y desarrollados y como tendríamos que desarrollar estudios clínicos con terapias direccionadas para la enfermedad de olivo metastática entonces de hecho tendríamos que ofrecerles a todas las lesiones identificadas que podríamos usar el conocimiento biológico principalmente ADN circulante y nuevas técnicas de imagen para seleccionar mejor quién es el paciente con enfermedad de olivo metastática pero ¿cómo tratamos al paciente? lo primero que tenemos que definir es la relación al tumor primario el paciente que tiene el tumor primario en el local que lo hizo una mefrectomía citorreductora esta es una discusión que a lo mejor no tiene gran dificultad de decisión sabemos por una serie de estudios retrospectivos que la mefrectomía citorreductora en el paciente con un comportamiento biológico favorable tiene un beneficio de sobrevida y se aplicaría en este tipo de población y de hecho la población con enfermedad olivo metastática con tumor primario en el local tendría que considerar el tratamiento de la enfermedad primaria ¿cómo abordamos entonces la metástase? aquí básicamente el tratamiento quirúrgico de la metástase entonces tendríamos que definir qué es lo que queremos qué perseguimos con la reflexión de la metástase queremos curar al paciente mejorar su sobrevida sobre el uso global o discontinuar las terapias o la inmunoterapia o regrasar el tratamiento sistémico y mejorar la calidad de vida o paliar los síntomas de los pacientes que son sintomáticos hay una serie de objetivos aquí que tornan el tratamiento de la enfermedad olivo metastática algo atractivo entonces hay estudios retrospectivos que mostraron que a lo mejor el tratamiento y la recepción completa de emociones solitarias o olivo metástasis pueden determinar números con un porcentaje elevado de pacientes con sobrevida en 5 años y que existe una variabilidad relacionada al sitio de enfermedad y si esta metástasis es crónica o metacrónica de hecho ¿cuál es la manufla de esto? entonces esta es una serie que evaluó 910 pacientes con síntoma renal avanzado estos 16,9% tenían metástasis crónicas pulmonares 35% de estos pacientes o sea 55 tenían metástasis en un único sitio y 11 de ellos una metástasis solitaria pero apenas uno de los pacientes fue sometido a un resecado entonces queda aquí la interrogante de cómo esto impacta nuestra práctica clínica de hecho y con grandes la población que estamos tratando una serie de estudios de prospectivos mostrando que ahora ajustando los escuelos pronósticos que tenemos disponibles como el MNC por ejemplo que a lo mejor la resección de metástasis pudiera estar asociada a un nuevo pronóstico pero obviamente estos estudios tienen una serie de sesgos y estamos comparando cosas diferentes pacientes con bajo volumen de enfermedad esos enfermedades en un único sitio seleccionados con recepción quirúrgica jóvenes con buena disposición clínica una serie de factores que impactan estudios y que toman la decisión difícil otro aspecto importante que es un estudio publicado por el doctor Alejanz muestra en el 2010 muestra el impacto de cómo deberíamos tratar sistémicamente pacientes que tendrían respuesta completa y llama la atención que esta población de pacientes cuando decimos respuesta completa cuando decimos que son pacientes que tuvieron respuesta completa hay un porcentaje de pacientes que no apenas tuvieron respuesta con terapias locales asociadas cirugía quimioterapia técnicas relativas o pacientes que interrumpieron el tratamiento que hacer después de la respuesta completa estos pacientes que interrumpen la terapia parecen tener una tasa de recurrencia más grande de los que aquellos que siguen la terapia sistémica y eso ocurre con pacientes que son sometidos a un tratamiento ablativo como la simonía o radioterapia después hablando de radioterapia esta a lo mejor es la principal evidencia que tenemos en pacientes con tumores renales mostrando en este nuevo análisis que la radioterapia esteroenfática en 27 retrospectivos tienen realmente un control local y una sobrevida de 50 a 80% de estos pacientes entonces también voy reforzando el papel que una población tiene este tipo de estrategia tiene su papel voy a entrar en detalles del estudio Guillermo ya comentó esto el papel del tratamiento ayudante pero quiero destacar los criterios de inclusión del estudio en el 5564 que acabamos de escuchar existen porcentajes de pacientes que tenían enfermedades metastáticas completamente resecadas y tenemos aquí los datos realmente los estudios recepciones completas de hecho vemos una ganancia del punto de vista de sobrevida libre de enfermedades en esta población claro que aquí queda una crítica tenemos un número muy pequeño de pacientes que se incluyen con este tipo de característica y tenemos vida si de hecho estamos tratando una enfermedad metastática pre-3 y si esto genera un impacto en la sobrevida global por otro lado el inmuncio 010 y yo me lo explicó es un estudio negativo tenemos aproximadamente 14% con enfermedades oligometastáticas totalmente resecadas y esto muestra un estudio en la subpablación específica y trae un interrogante sobre la terapia en este uso de pacientes y quiero concluir trayendo las grandes evoluciones en el tratamiento sistémico que traen mejoras de sobrevida en pacientes tratados hoy con inmunoperapia combinada o inmunoperapia con terapia anti-PG o sea con terapias sistémicas están cada vez viviendo más y hay un porcentaje muy grande de pacientes de unos en 5 años aún con pronósticos no favorables tendríamos enfermedad intermedio y también pacientes con pronósticos favorables cuánto tenemos que abrir manos de la terapia sistémica para un tratamiento con el cual tenemos que aprender y la selección de pacientes fuera de hecho ser el factor más importante entonces de hecho los pacientes que deben ser candidatos a esta terapia es el paciente con buen prognóstico con pequeño número de metástasis con sitios metastáticos de prognóstico más favorable donde podemos asociar la terapia local y seguramente la terapia sistémica pero sin lugar a dudas la comprensión de la biología de la enfermedad ayuda a seleccionar mejor al paciente y estudios clínicos de esta población sin duda son necesarios muchas gracias excelente presentación como siempre entonces ahora vamos a llamar a la colega de Buenos Aires la doctora Natalia Natalia es un gusto tenerla aquí con nosotros y la doctora va a hablar sobre la gestión de las estrategias del carcinoma de ser más claras donde es un otro público donde tenemos muchas discusión donde tenemos mucha evidencia como es ser más clara así que muchas gracias por juntarse a nosotros doctora Natalia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación hoy voy a hablar sobre los agregajes de la caramestia y de las comunidades de las características de las características de la caramestia son unas acercaciones de los estudios que hay un niño y las chicas de los estudios sobre el carcinoma de las características que nos lo trae y las cariñas que da y las gracias que construimos con el espíritu y las buenas y las ideas y las simulaciones y la quimioterapia que es posible ahora que les estamos más bien y los a la su esta Todavía, según la histología, hacen diversas abordes y los que necesitan ser un reportaje insurgido en el Estado. En este caso, el día de los 30 días son las ocasiones, aproximadamente según la visión de los casos de las indicaciones carcinóides, y la gran oportunidad, claro, es aprovechar las intensidades que se presentan en los casos de las indicaciones carcinóides y los que necesitan ser un reportaje insurgido en los 25 años y los desafíos para los homicidios, pero no tienen relaciones sustitivas y sus grandes hombres. Y así las decisiones de la física, que nos ha hecho la vida de la violencia. El trabajo de 10 años con numerosas limitabilidades y de las redes, con los que hay un problema específico para cada virus y que nuestra tecnología ha cerrado, y una terapia de primeros meses, su alimentación carcinóidea renal y tenemos estudios con brazos únicos también. Hay bases y otras nacionales de la investigación, con los que necesitan ser un problema específico y que necesitan ser un problema específico para cada virus y de las situaciones que necesitan ser un problema. y en múltiples entidades, medios sobre los pueblos, con los obstáculos de las líneas, y aportados, con los obstáculos de sus comportamientos diferentes y corporales, y en las ciudades, en el sentido de las explicações, y en los medios de comunicación, según la clase de investigación, luego de presionaciones, distanciadas, con las organizaciones universales, al médico de los socios, y en los múltiples entidades, en las ciudades, en los medios de comunicación, y en el sentido de la investigación y la colaboración, y en el sentido de la investigación y en las chickpeas, y en el sentido de la investigación y la investigación y la oasis, y en los medios de comunicación, Entonces, tenemos una buena aparación con esta actividad en el ojo capilar y más en el ojo capilar en el cómodo. Ahora, la mayoría de las personas van a dar una necesidad de los dos de las peculinazos, de las especies lépticas que pueden realmente provocar problemas en la efectividad de las células terapéuticas. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. La segunda forma es la necesidad de los dos de las peculinazos y de las peculinazos y de las peculinazos. y la posibilidad de la extensión de la sobrevida en una cierta población. Este es el estudio de la publicidad. Este es el estudio de la exposición de la sobrevida en una cierta población. Este es el estudio de la exposición de la sobrevida en una cierta población. Este es el estudio de la exposición 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 de la expos En términos de gestión, el hecho de la fecha de varias, de la ley de la ley, se abre la ley de los datos y los consejos de la fecha. Ahora vamos a tener que solucionar el problema con el 47% de las cosas continuas a la ley de las cosas y la ley de las cosas. Y la ley de las cosas por la ley de las cosas. y cada sumar tenemos 53%. Ok. De hecho, el representante de la AERASCO, en función de los años, los primeros requisitos de la AERASCO, y los estudiantes 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 de la AERASCO, y, por ejemplo, son la AERASCO, incluye pacientes de RCC, comercio de tabuniféries, having a favor de los obstáculos. Si no tuvimos un resultado favorable para este caso, el número de casos de respuesta no ha sido la última vez, cuando la duración con el número de respuestas de 1,5 y 6,5, de significancia en el estado de 70,5 y 18 meses, y el número de casos de respuesta no ha sido una progresión de casi 18 meses. No te olvides de publicidad sobre la vacunación y por información, especialmente por la sociedad, como el número de casos prometedor, que es una prensa de 2,5 y 6 meses, que es una prensa de 2,5 y 6 meses, pero un número de casos de humanidad, o un número de casos de humanidad, si asistían continuos a respetar a otros insais, que es una acción de la pobreza como resultado, en esta prensa de 2,5 y 6 meses, según caso, se congústamos a la gente, y se le pide el caso, que es una paciencia, con la grなんか, en delle Augen 0 en la gr too, en el punto, porque es una incapacidad, y practica, y el caso de estasestas del océano, y las células anuales pero, digo que es una Punjab o la seguridad. En atrás de Patología, en un formato de Carcinoma, la Parsoidasıastーミera, la historia presentará como recomendación a los tiempos dos movimientos distribuibles. La violencia fue una sobrevivida por hace 32 meses, y en el momento en que se está haciendo la violencia también, es importante utilizar sus mitos de la reducción de la diversidad. Ahora dice que tendría una sobreviva libre de progresión musical, fue una sobrevivida. La violencia fue una sobrevivida libre de progresión personal. de las relaciones metastáticos y de las relaciones metastáticos y de las relaciones y de las relaciones para su válvula ancha principalmente pero mismo frente a las secundarias de respuesta y de es algo que los pacientes han tenido por IAMS la práctica en los pacientes tener en combinación en contras y en el laboral que se utilizaron eran los desiguales de los operarios y actos principales y significaban 7 respuestas para la redacción y es de 76 veces cuando adquirieron algo de estudio y en contraste de esa operación obtuvieron las interacciones y sus patrullos en la redacción y mostraron esa idea de la conducción de riesgo de la enfermedad asistir y ampliarse fijar y considerar una operación y sobrevivir estudios y combinaciones mostraron el mismo grado de ejercicios como estas combinaciones con la inmunoperabilidad y por estudios 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 con un resultado más importante para que la humanidad se pueda hacer una acercación. Algunos son los que mejoran y salen de esa reacción, y debes aceptar por hacer salud y mucho potenciales, como la humanidad y la práctica. Desde el momento en dos años, son los sistemas operativos. Es la conclusión, con el área de esos resultados, a su perfil entre la noticia de la utilización. Los sistemas operativos ecológicos operativos y la forma de tratamiento, y que las implicaciones, por ejemplo, en estos procesos, el tratamiento del tratamiento del tratamiento. La última parte que se presentó el tratamiento del tratamiento de la Universidad de San Martín, de la Universidad de San Martín. Es un tratamiento de las palabras, con el tratamiento de la comunidad de San Martín, y una gente que volví a un hospital y se volví a un hospital y se volví a un hospital y se volví a tener un hospital con el hospital QuickBooks un hospital y en la zona del hospital y la gente se ponía un hospital y tenía un hospital también ¿Qué es lo que se ha hecho? y el cromofo fue una respuesta más chica. 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 por ejemplo, a las drogas que existen excesivos que afectan a las resistentes a las drogas que afectan a las resistentes a las drogas pero es lo más y que hacer la acercación, no voy a hacer como decir, y diferenciación, a que no estoy agradeciendo ya una diferenciación sobre el informe de los datos del Checkmate 214. y compartirlo con ustedes y ahora quiero llamar para la última presentación de esta noche el doctor Andrés Suárez que es oncologista clínico del Hospital Ardentia Einstein y es un gran colaborador y un gran conocedor sobre el tema de cáncer de riñón es un gusto tenerlo aquí para hablar sobre la secuenciación de la inmunoterapia que es un tema muy complejo y lleno de pros y contras y genera muchos debates muchas gracias Andrés por aceptar el convivio, la invitación gracias por la invitación entonces esa es la presentación yo voy a hablar sobre me avisan si están de acuerdo Asco me ayudó un poco para contribuir en evidencias científicas estos son los potenciales conflictos este tiene que ver con MSD entonces recientemente el tratamiento en primera línea de los pacientes era esto que logramos ver usábamos esto en el tratamiento de primero teníamos muchos estudios y la segunda línea era un poco reciente la llegada de la inmunoterapia con mi volumor y muchos kinase mostraban la tasa de respuesta y el nivel de progresión con los pacientes con mi volumor y este escenario y la primera línea entonces un gran problema trayendo un poco mostrando los datos a la izquierda con el volumor con los niveles con el estudio que fue igual y los pacientes que tuvieron respuesta hubo una ganancia de PFS a la derecha podemos ver evaluando el cable con PFS pero hubo un efecto de supervivencia de progresión global y pasa de respuesta y podemos ver en realidad la fase 2 siguiendo la línea puro del archivit heberodimos versos heberodimos nos está dando una ganancia de una progresión numéricamente y estadísticamente significativa una ganancia de sobrevida global llegando a un 50% el gran punto es que todo salió hoy hablamos de condenación de inmunoterapia y comentamos cuando es una una terapia triple si tenemos beneficio para ella lo que no sabemos es que hacer en segunda línea o por lo menos pretendemos descubrir que hacer recientemente lo que teníamos básicamente eran datos de un pequeño porcentaje de pacientes de un estudio meteórico que recibieron alguna inmunoterapia previa diciendo que cada hora mejor tendremos un porcentaje con algunos datos retrospectivos o estudios prospectivos de fase 2 mostrando que eventualmente PKI una tasa de respuesta de 40-50% y una sobrevida sobre 9 de dos meses y una tasa de sobrevida sobrevida global en torno de 70-80-85% de los pacientes estos son estudios relativamente pequeños exploratorios que muestran que PKI funcionaba después de la inmunoterapia en primera línea miramos un poco al estudio meteórico como les comenté apenas 18 pacientes recibieron cabelcelin y 14 erolinos y mostraban que el cabel era mejor con erolinos de 22% un estudio muy interesante que evaluó la retrospectiva la secuenciación tanto en primera y segunda línea de pacientes que empezaban con PKI o ayolayol mostrando que en la primera línea aparentemente no había ninguna gran diferencia en términos de sobrevida y sobrevida una tasa de respuesta llamando la atención un poco más grande numéricamente los pacientes no tenían diferencias con una u otra droga y los pacientes en segunda línea recibían un tratamiento con PKI y que no había una diferencia cuando eran tratados y lo que tenemos que esperar entonces tenemos una tasa menor de un interno de 15% por 45% de tasa de respuesta que decidieron en primera línea y en segunda línea tendríamos una actividad el estudio que salió en ASCO este año es un estudio muy interesante que es de fase 2 en diversos centros de Europa donde se evaluaba el uso de K2-Santilin en los cortes de pacientes que tenían inmuno con uno y otro que hacían inmuno con PKI y el objetivo primario de estos tuviera para poder a tasa de respuesta de los pacientes de inmuno y los pedidos secundarios tenían la tasa de respuesta de corte y otros desenlaces podemos ver aquí básicamente los pacientes que hacían inmuno con uno eran pacientes que tenían nefrectomía un poco menor de los pacientes que hacían inmuno con PKI y podemos ver que virtualmente quien recibe inmuno con uno la mayor parte de los pacientes que se hizo inmuno con PKI podemos ver una tasa de respuesta de cada dos infinitos y la falla de 29.5% una tasa de respuesta como esperado un poco más grande en pacientes que hacían inmuno inmuno y un poco menor de los que tenían inmuno con PKI algunos datos con combinaciones evaluando el subifal con levatilinib después de la falla con hidratados hay una tasa de respuesta relativamente interesantes con levatilinib de 50% aunque este número de 50% persiste después del levatilinib dependiente de quien sea el que estamos utilizando ponemos algunas preguntas de quien es el aliado ideal para hacer el tratamiento de segunda línea para que hace inmuno terapia el subifal con cabos inmuno desafortunadamente hay datos un poco menos animadores entonces tenemos una tasa de respuesta de 22% con las respuestas que fallaron en una terapia pasada previamente y hablando sobre challenging los pacientes que tienen inmuno terapia en realidad lo que tenemos son series muy interesantes mostrando que básicamente los pacientes de las terapias previas que ellos utilizaron con el número de terapias previas tenemos todos los tipos de inmunoterapia básicamente tenemos un involip o inmunoterapia o combinados o inmuni de CAI y lo que logramos ver son tasas de respuesta relativamente parecidas a las tasas de respuesta que vemos algunos estudios con CAI otros fueron más grandes y una tasa de respuesta completa muy pequeña cuando podemos mirar y vemos un tiempo de proyección más corto con los estudios de CAI son comparativos de estudios de calidad que son cuestionables en relación a los niveles de evidencia cuando vemos los tipos de respuestas previas de inmunoterapia muestran quien responde mejor responde con la inmunoterapia o tenemos pocos para decir y para sacar conclusiones de este tipo de estudios los estudios son muy interesantes son consecutivos y podemos evaluar una terapia de salvación con inmunoterapia o inmunoterapia de primera o segunda línea lo que queda difícil es la interpretación de los estudios es la confusión de población podemos ver que la mayor parte de los estudios con excepción de ACRN ellos habían recibido una o dos líneas de tratamiento entonces el único estudio de ACRN vemos prácticamente el tiempo de tratamiento de las drogas utilizadas ellos cambiaron un poco entonces había un tiempo de involuntar de seis meses en el estudio no hay ningún otro estudio y así sucesivamente y fue casi uniforme entonces el único tuvo una dosis menor apenas dos cinco versus cuatro además de eso se ponen a todos los pacientes juntos de forma general pacientes que no habían tenido buenas respuestas es una enfermedad estable para un bóster y pacientes que progresaron en los refractarios a inmunoterapia para hacer una terapia de salvación entonces vemos desafortunadamente es que son tasas y una respuesta casi inexistente y numéricamente parece que la salvación de inmunomar no es tan prometedora entonces inmunoterapia teníamos dentro lo que les conté sobre la combinación de otro agente con nebratrib preparando a pacientes que habían tomado inmunoterapia previa logramos ver que la mayor parte de los pacientes habían hecho por lo menos dos o más regímenes previos en todos los pacientes y había combinaciones o no y lo que logramos ver es que una supervida además de la progresión a los 12 veces era resicho de 40 y 5% muy semejante a la tabla que mostré inicialmente de retrospectivos o prospectivos con TKI aisladamente es una tasa de supervida recordando entre 70 y 75% de 12 veces la tabla de estudios retrospectivos que les mostré en tasa de respuesta es muy interesante variando de 55 52% de resiste semejante a lo que comentamos sobre de subiflán y de batir dejando una duda si de hecho esta respuesta no viene un poco más que en multitudinaza con mucha potencia como de batir entonces evalúo el tipo de terapia utilizada previa si es PD-L1 o la combinación con anti-DF o con L1 logramos ver que es un poco diferente de lo que se espera la combinación de quien había hecho una F previa que fue menor y realmente el dato aquí más importante en términos de nivel de evidencia presentado por el doctor Schwayt en ASCO este año en la sesión oral del Congreso americano evaluando el estudio de fase 3 prospectivo en pacientes que habían recibido terapia una o dos líneas pero que habían recibido una terapia en la terapia inmediatamente previa a la randomización en el estudio fue permitido una pequeña fracción de pacientes hicieron el tratamiento ayudante pero es por el tiempo en momentos de randomización de los pacientes para recibir cabos antivir asociado o no de sobreviva es lo que ustedes pueden ver aquí 55% de los pacientes eran apenas de primera línea 30% recibieron combinación de inmuno inmuno 20% inmuno TKI cuando evaluamos los 45% que entraron en el estudio inmediatamente previa a randomización ellos eran de segunda o tercera línea y básicamente recibieron más de 80% recibieron un volumbre en el escenario casi 90% lo que vimos es que desafortunadamente los pacientes que fallan en la inmunoterapia en segunda primera o segunda línea previamente no tienen beneficio y son cosas superpuestas evaluamos el FOSPOT es difícil de encontrar un beneficio lo mismo que vemos con su perdida global y lo que vemos en realidad es que la adición del monizumab hizo lo que los pacientes tuvieron más toxicidad y podemos ver que la tasa de respuesta no hubo una ganancia de tasa de respuesta pero hubo una toxicidad más grande para estos pacientes que hicieron el uso de lo que tenemos de perspectiva es que eso trae otras respuestas y tenemos escenarios que no utilizan el monocidio del Bitspan o de más de más tablo es un estudio muy interesante y para terminar podemos decir que existe un nivel de evidencia para no recomendar inmunoterapia y la terapia que por lo menos y la última terapia en vigor de inmunoterapia existe un nivel 1 de evidencia para recomendar cabo centímetro y después puedo traer la información del uso del brazo y el contacto 03 pero lo más importante cuál será la mejor droga para utilizar sola o combinada cómo voy a manejar al paciente que viene de involumar y cabosacinibir o pembro y lemba porque viene el uso de hemocidinas yo puedo extrapolar cómo puedo evaluar los datos en relación a la terapia adyugante y nosotros no tenemos un nivel 1 de evidencia para recomendar el mejor tratamiento que progresa a la terapia adyugante y parece que no es una terapia efectiva el mejor tratamiento de los que progresan a una hipoterapia hoy un ayudante es abierta porque no tenemos la mejor terapia muchas gracias muchas gracias Andrés Andrés por la excelente presentación le quiero llamar ahora al doctor Diego Rosa es el prólogo clínico y presidente de para moderar la discusión del último bloque de los conferencistas me gustaría invitarlos para que abrieran los videos y enciendan los micrófonos para iniciar la discusión del último bloque gracias Andrés gracias gracias Karine tenemos algunos minutos para una discusión excelente organización felicitaciones al equipo a Karine principalmente que organizó junto con la con MSD este programa porque estamos muy adelantados de la hora voy a presentar a los presentadores en parejas y voy a hacer dos preguntas y quien quiera sumarse después a la discusión Guillermo y Andrés ¿cómo es la discusión ¿cómo ustedes discuten con los pacientes los beneficios y los riesgos de toxicidad y la adjuvencia cuando están discutiendo con ellos ¿cómo ustedes explican? porque Guillermo tiene una diapositiva muy buena sobre cómo los pacientes tienen que ser tratados y cómo tenían beneficios para la sobrevida además de la supervivencia global ¿cómo ustedes discuten eso con el paciente? Guillermo puede empezar sí creo que esto va a retrasar la ocurrencia esto fue comprobado pero no tenemos los datos no tenemos nosotros nosotros no tenemos datos y es difícil intentar explicar los datos a nuestros pacientes lo que quiero decir es que si no estamos intentando lidiar con los pacientes con FSDGs estamos intentando mostrarles a nuestros pacientes que tenemos una droga que ahora está funcionando que es que puede funcionar para retrasar la recurrencia de la enfermedad y viene con alguna toxicidad y como no está libre de toxicidad tenemos que básicamente equilibrar ver para qué pacientes podemos utilizar este tratamiento en la adjuvencia entonces claro que aquí tenemos los ICPAS o los de alto grado o grado 4 o aquí el tumor en el positivo porque sabemos que la oportunidad de una recurrencia es mayor entonces hasta el efecto que estamos mostrando con TEMPRO es más o menos igual para estos casos es 0,6 y si tenemos la oportunidad de tener una red de 20% comparada con 40% el beneficio es más chico entonces es una de las cosas que intento explicarles a mis pacientes es el primero punto y el segundo es que obviamente aún sabiendo que podemos inducir alguna toxicidad y la toxicidad de largo plazo la realidad es que hemos trabajado con TEMPRO hace muchos años entonces la mayor parte de los casos va a ser por lo menos algo que vamos a lograr controlar entonces los efectos adversos entonces hacer el balance entre el riesgo de recaída con la situación del paciente y claro que tenemos que explicar esto cuidadosamente a los pacientes sobre los beneficios y los riesgos de la terapia yo estoy de acuerdo con Guillermo yo creo que yo podría practicar mi español pero empezaste a hablar en inglés entonces voy a seguir entonces vamos a hacerlo en inglés entonces yo estoy de acuerdo completamente y yo creo que no tenemos los datos de supervida global todavía nosotros utilizamos algo subjetivo para seleccionar a los pacientes tenemos que entender mejor la biología yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo que tenemos que intentar seleccionar a los pacientes que son más intentamos utilizar un tratamiento ayudante antes de tener esto entonces yo estoy de acuerdo que es una medicación que ayuda a una proporción de pacientes y comparamos esto con otros tipos de enfermedades otros tipos de tratamiento de cáncer con estos beneficios entonces ¿por qué no utilizar este tipo de cosas en una población selecta? estoy de acuerdo que el proceso de selección es una cosa que tenemos que entender mejor pero yo creo que algunos pacientes podrían beneficiarse y podríamos ofrecer esta posibilidad ok gracias André y ahora una pregunta rápida André para presentar las últimas diapositivas que fue sobre el estudio contact entonces Natalia y André con más evidencia sobre cómo cambia la idea sobre la secuenciación del tratamiento dirigiendo el primer tratamiento yo quiero discutir la opción de Presonisumab que tiene muchos problemas pero cómo esto influye sobre el tratamiento cuando vemos al paciente por primera vez cuando pensamos en la jornada que era Natalia el primer ¿Puedes repetir la pregunta? la última parte no se escuchó acá ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta? porque si repetís la última parte de la pregunta no puedo entender bien claro ¿Cómo los datos en la segunda o tercera línea de tratamiento esto siendo negativo ¿Cómo influye la elección de la primera línea en la secuenciación del tratamiento? ¿Cómo eso influye? Si estamos hablando de serias no claras o estamos hablando de casi no más serias claras estamos en general ahí está perfecto bueno la elección de la primera línea de tratamiento lo preferido es el doblete en inmunoterapia con con y de casi debido a la respuesta que tiene esto también tenemos que tener vuelta la selección del paciente de acuerdo al grupo de riesgo y la carga tumoral de la enfermedad de la secuencia va a tener que ver con qué muda la primera línea porque de acuerdo al número de la primera línea cuánto tiempo ha tenido el paciente durante esa primera línea beneficio se van a desarrollar nuevos mecanismos de resistencia que van a dar lugar en las opciones en segunda o en terceras líneas de secuenciación muy bien ¿embrez? ¿qué te parece? ¿embrez? ¿embrez? creo que el debate de la contra la tria no cambiará mi opinión personal yo creo que esto cambiaría mi opinión la primera línea lo que nosotros tenemos que elegir es la mejor opción la primera línea estamos discutiendo la monoterapia a veces usted cae monoterapia más yo creo que el utilizó monoterapia y TKI en pacientes con enfermedad favorable por varios motivos con menos intención porque la actualización del quimalt 425 yo discuto con los pacientes en relación a la inmunoterapia y TKI generalmente utilizo inmunoterapia en los pacientes que tienen riesgo grande pero generalmente la respuesta de esta población según ella tenemos que utilizar inmunoterapia la mayor parte de los pacientes yo tengo que discutir los pros y contras de las dos terapias yo diría que intento hacer la mejor cosa en la primera línea ok muchas gracias a todos pasamos 5 minutos del final me gustaría agradecer a todos y quiero felicitar a Karina que coordenó esta ARN agradecer a MSB y a todos por estar con nosotros en la presentación gracias a Andrés Natalia Guillermo y Karina gracias a todos hasta luego